Según el estudio de opinión pública desarrollado entre el 12 y el 23 de diciembre pasado, cerca del 70% de los nicaragüenses esperan que este nuevo año hayan más oportunidades laborales y en general muestran una aprobación a la gestión del gobierno central, porque trabaja por los intereses del pueblo. El 80% ve positivos los subsidios a la energía eléctrica. Todo hogar que tenga menos de 150 kW de consumo tiene tarifas especiales. El 70.4% considera que el subsidio al gas propano es positivo y el 68.6% le beneficia. Luego tenemos que el 65.9% se siente beneficiado con el subsidio a los combustibles. Y la satisfacción mostrada por la población nicaragüense en cuanto a la calidad de los servicios públicos recibidos también se manifiesta en esta encuesta de cobertura nacional. Encabezando esto el tema de la construcción y mantenimiento de carreteras con 87.6%, la educación pública 87.5%, la energía eléctrica 85.4% y así. Por otro lado, el 79.3% de los encuestados reconocen que se respetan los derechos fundamentales de los con nacionales, destacando la libertad de religión, derecho a la propiedad y movilidad dentro y fuera del territorio, derechos humanos y libertad de expresión. La libertad que ofrece Nicaragua para que las personas piensen, digan o hagan lo que consideren en el marco del respeto, 82.5% considera que hay libertad para hacerlo. De ellos, el 58.8% considera que hay mucha libertad y el 23.7% que hay libertad. En asuntos políticos e ideológicos, el gobernante Frente Sandinista goza de una predisposición partidaria del 64.7% porque genera esperanza, tranquilidad y seguridad. La esperanza que genera el gobierno del presidente Ortega, 80.8% tiene esperanza que este gobierno va a sacar adelante el país. Con el concurso de todos los nicaragüenses, el 16.2% por el contrario, está desesperanzado. Otro dato que aparece en los resultados del estudio de opinión, es que el 96.3% de nicaragüenses de 16 años o más tienen su cédula de identidad, contra un 3.7% que aún no la ha gestionado. Para TV Noticias, Román Rodríguez.